La costumbre de la gente es hacer el mes de mayo homenajes y regalos pensando en quedar bonito con la señora mamá y así cada 10 de mayo le cantan mucho a la vieja, le dan regalos y flores, juran eternos amores para que seiga feliz que chulo todo ese día, hijos y madres se ríen, se dan abrazos y besos y gastamos unos pesos para celebrar lo mejor pero hasta ahí llega todo, porque al pasar ese día ya no hay hijo, ya no hay madre así es pues que solo un día se siente en grande el cariño, el hijo se siente niño y la vieja goza un poco recordando a su retoño que ahora ya de grandote busca otra vez su calor y si hasta ahí llega todo, no tiene chiste ser madre ni cuesta nada ser hijo y entonces yo me pregunto, ¿qué es ser hijo y qué es ser madre? ser un hijo no es tan simple como llenar a la madre con palabras endulzadas gastarse un poco de pisto para comprarle alguna cosa o llevarle serenata y las flores por montón ser un hijo es honrar siempre a la madre, caminando en línea recta si uno es hombre, tener fuerza y entereza para llevar los pantalones ser honesto en el trabajo, levantar siempre la frente y apartarse de los vicios que no es más hombre el que chupa o el que pega con los puños sino aquel que más respeta su condición de varón y si la hija es mujer, pues hay que tener presente que mujer, madre y esposa, todo es una misma cosa la mujer es compañera, guía, luz y consuelo y cuando la mujer es hija, practica siempre virtudes que la vieja le ha enseñado y es motivo de su orgullo porque la madre ve en ella el fruto de sus esfuerzos la razón de tanto amor y ser madre ser madre es haber alcanzado la más linda condecoración de Dios porque no es poquita cosa que el criador ponga en su vientre el comienzo de una vida y a la mujer le encomiende el principio de otro ser pero claro que por grande el milagro tiene un precio es por eso que la madre sufre cuando pare al hijo y desde aquel día tan lindo la madre sigue sufriendo sufriendo hasta que se muere no es entonces necesario que el hijo, mujer u hombre al crecer haga conciencia para no ser su calvario y si es muy santa la madre que solita por la vida luchó callada y valiente y ya ganosa y anciana ve su tarea cumplida más santa y grande es aquella que como se iba se enfrenta al huracán de la vida que solo llora de noche para que nadie la vea que de día es un gigante que no siente ni suspira que va de frente al camino donde sabe que hay espinas pero que nunca se dobla sino para besar al hijo va con pasos bien seguros tal vez tambaleante a veces pero jamás retrocede esa madre es la bendita que da leche con su pecho y valor con su palabra sabe amar con la mirada y guiar con sus consejos sabe poner en su mano la ternura y la caricia pero también darle fuerza para enfrentar el dolor madre santa madre fuerte madre anciana madre muerta sos un pedazo de cielo que vino al mundo a ser tierra para recibir la semilla de donde brotan los hijos tu existencia es privilegio para toditos los hombres porque santuario es tu vientre donde venimos de Dios y y y y y y y y Gracias.